Hola, ¿qué tal? Soy Daniel. Vamos a revisar ahora una parte patológica del tema de comunicación celular y que nos lleva a entender un poco también del funcionamiento del sistema endócrino. Venga, que en este tema te vas a encontrar un subtítulo muy curioso que te dicen que los receptores catalíticos son glicoproteínas de transmembrana con actividad enzimática. Y tú dices, wow, ¿y esto a qué se refiere? Y para ello justamente te presenta una imagen tu querido texto de biología. Este es el receptor básico que podría recibir a cualquier tipo de hormona de características hidrosolubles o hidrofílicas. Para ello pues nos tendremos que acordar de la insulina. Venga, nos ubicamos dentro de esta imagen y aquí tenemos, ¿qué cosa? una querida membrana plasmática. ¿Cómo sabemos que estamos ahí? Porque esta es una bicapa de fosfolipidos. Pero claro, en medio que tenemos está incrustado esta unidad estructural que se conoce con el nombre de glicoproteína transmembrana. ¿Por qué se llama así? Porque tiene dos segmentos específicamente. Todo esto que está de color rosado, que es la parte proteica, y toda esta unidad que representa a la porción hidrocarbonada, ¿no? La porción glúcida. Glicoproteína es por eso que se llama. Pues ven, como estamos viendo, pues la porción glucídica de la glicoproteína hace como si fuera una antenita, como unos bracitos que están listos para recibir a una hormona, que podría ser en este caso la señora insulina. Esta va a venir y se va a pegar específicamente de este punto. Y lo que va a suceder es lo que sucede con cualquier otra hormona de características hidrosolubles. Lo que va a hacer es que su unión va a producir toda la activación de todo este sistema y con ello, pues, va a tener o va a traer como consecuencias múltiples funciones que van a variar de una célula a otra y hablando de distintos mecanismos de acción, de distintos tipos de hormonas de características hidrosolubles. Esa es la idea de funcionamiento general que tiene un tipo de receptor. Y ojo, que estos receptores en su biogénesis también pueden lesionarse o enfermarse, producto de algún tipo de alguna anomalía. Y para eso tu querido libro te introduce esta pequeña lectura de comprensión en la cual te explica que en algunas, en algunos casos se ha visto algún tipo de resistencia a la insulina. Justamente ¿por qué? Porque ha habido un señor receptor que ha resultado ser mutante. ¿Y eso por qué? Por un tipo de alteración genética que ha llevado a la sustitución de un solo aminoácido dentro de su configuración química que hace todo ese desarme. Si tú lees con más cuidado eso, lo entenderás. Mira, si nosotros estamos diciendo que todo este segmento rosado es la porción proteica, entiende que cada uno de sus diferentes elementos es un aminoácido respectivo y que con solo haber mutado uno de esos pequeños componentes, genera que todo este receptor no tenga la función correcta para la cual ha sido diseñado. Esta parte les dice simplemente que el receptor, por recibir a la hormona, sí lo hace, sí siente la llegada de la hormona. El problema es que no hace nada más, no se activa y no desencadena ningún mecanismo interno dentro de la célula. ¿Cuál es el problema entonces? Que la glucosa sigue afuera y por lo tanto se desencadena un efecto diabetogénico dentro de las personas que tienen afectado este tipo de glicoproteína. Gracias por ver el video.